Con el ánimo de fortalecer el deporte y la vida sana en la población juvenil, la Alcaldía de Pasto, a través de la Dirección Administrativa de Juventud, impulsa estrategias para persuadir a los jóvenes a participar en actividades deportivas trascendentales para la formación integral del adolescente. Es por eso que se llevó a cabo la apertura del Torneo Futbolístico de Clubes de la Comuna 10 de Pasto. Es un espacio donde se les da prioridad a estos jóvenes, ya que es una petición de ellos hacer el primer campeonato cuadrangular de clubes juveniles aquí en nuestra Comuna 10. Prefiero estar aquí jugando, divirtiéndome, prefiero estar aquí haciendo algo bien por mi vida que andar en otro lado. Adriana Franco Moncayo, directora administrativa de Juventud, recalca la importancia de fomentar y demostrar el talento futbolístico en los jóvenes pastusos. Jóvenes que están vinculándose con procesos precisamente de sano esparcimiento, de ocupación de su tiempo libre, y bueno, muy orgullosos de estar en esta comuna que nos ha acogido también, a nivel sobre todo de los adolescentes y jóvenes. Tenemos muchos jóvenes amigos acá en la Comuna 10 y realmente los esfuerzos de todas las instituciones son muy importantes porque vamos articulando entre todos un proceso relevante.